Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Mónica Bonilla y desde Wikimedia Colombia queremos compartir con ustedes esta presentación que se titula Creando Comunidades desde el Sur Global y pues específicamente el caso de Wikimedia Colombia. Estamos acá Pilar Saenz que hace parte de la Junta Directiva y yo que soy la Directora Ejecutiva de Wikimedia Colombia. Bueno y queremos iniciar diciéndoles que todas las actividades que venimos realizando desde el capítulo se centran en la premisa que el centro de nuestro trabajo es la comunidad de voluntarios del país. Entonces aquí pueden ver una imagen en donde está la comunidad en un encuentro que tuvimos el año pasado. Es el primer encuentro en donde movilizamos a varias personas de diferentes lugares del país. Listo. ¿Qué hemos hecho hasta el momento en este plan de crecimiento de Wikimedia Colombia? Entonces lo primero fue trabajar en el rol de liderazgos de muchísimas más personas que estuvieran involucradas dentro de Wikimedia Colombia. Tener una decisión, una forma de toma de decisiones que fuera mucho más fluida en ideas de democracia líquida, transparencia también de liderazgos y de roles en la comunidad y una apertura tanto a los wikicontribuidores como a los mediadores entre el mundo de Wikimedia y otros mundos. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Tenemos un programa para la comunidad. Dentro de todas las actividades buscamos involucrar a más personas dentro de la comunidad de voluntarios. Le estamos dando el lugar y el lugar que se merecen a las personas que hacen posible al movimiento Wikimedia, porque los voluntarios, voluntarias y voluntarias son el centro de lo que hacemos. También estamos generando espacios de participación, aprendizaje y los cuidamos. Y le damos voz a las voces silenciadas dentro del país, voces como la de mujeres, la de comunidades LGTBI, como la de comunidades indígenas. Entonces, queremos que ellos, ellas y ellas también tengan una voz y participación en el ecosistema Wikimedia. Ahora, ¿qué queremos para el futuro? Entonces, lo primero es, tenemos tres enfoques dentro del programa de comunidad en Wikimedia Colombia. El primero es de sustentabilidad de la comunidad local. Queremos que sea una comunidad que se mantenga en el tiempo y que pueda tener recursos también para crecer. Tener un involucramiento de otras voces dentro de la comunidad local. Nosotros tenemos un reconocimiento muy importante hacia la participación de personas de comunidades indígenas, personas que están también trabajando dentro de los movimientos feministas y de la comunidad LGBTI. Y creemos que efectivamente esta experiencia se puede involucrar dentro de la comunidad local. Y además, estamos trabajando muy fuertemente en alianzas que sean regionales para lograr tener tanto posicionamiento como participación regional. Y todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con base en una serie de valores que definen la forma como nosotros queremos que sea el capítulo. Entonces, lo primero es colaboración, diversidad, paz y reconciliación, gobernanza, liderazgo, apertura y transparencia. ¿Nos acompañan? Ahora les vamos a compartir un video de lo que fue la experiencia el año pasado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias All right Gracias Gracias por todo y gracias To all of the speakers today Wow, we've had such a great time already And we just got started